Antes de empezar con el vídeo, banda les quiero avisar que me cree un canal secundario y subiré ganetlice por ahí, si desean ver los vídeos que suba, les dejo el link de mi canal en la descripción, el contenido que subiré será de todo, puede ser, jugando con subs o tutoriales, bueno eso ya veré yo si tengo tiempo, bien espero que se suscriban mucho, el link del canal lo deja en la descripción, sin más relleno que decir. Comencemos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!